¡Muy bien, como les decía, somos historias mágicas, mágicamente divertidos, donde la magia y la fantasía se hacen realidad, y venimos desde muy lejos para celebrar el super cumpleaños de nuestro querido Estefano, porque él está cumpliendo, ¿cuántos? ¡Tres añitos! ¿verdad? ¡Aplausos para él nuevamente, por favor! Muy bien, entonces, yo estoy invitado a su de fiesta, agradezco a los papitos de Estefano, pero no soy el único invitado, tenemos un invitado super especial, que es el favorito de Estefano, y es un super héroe, ¿saben de quién habla, chicos? ¿De quién habla? ¿De quién? ¡Wow! ¡Está muy bien! ¡Increíble! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a ver el pecho! ¡Wow! ¡Eso está, Germán! ¡Mira, Estefano, mira, lo máximo! ¡Wow! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Wow! ¡Qué habilidad, Estefano! ¡Wow! ¡Aplausos para el Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Hola, Spider-Man! ¡Hola, Spider-Man! ¿Cómo estás? ¡Eso! ¡Bienvenidos a este Spider-Man a esta super fiesta, porque hoy es el cumpleaños de un lindo ritmo, que te voy a presentar en estos momentos! ¡Aplausos para Estefano y Spider-Man! Ven, Estefano, un abrazo a Spider-Man! ¡Eso, un abrazo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Aplausos para ellos! ¡Se va por allá! ¡Se va por allá! ¡Va a quedar todo encendiendo junto a Estefano! ¿Verdad? Entonces, estamos listos para comenzar, nadie nos va a molestar, no hay que ser mirando que esté por ahí molestando, nada que ver, no hay nadie, ¿verdad? ¡Uy, no! ¡Cuidado! ¡No! ¡Él es Venom! ¡Uy, va a estrozar la fiesta! ¡No! ¡Se va a ver, déjalo, déjalo! ¡Spider-Man! ¡Ya! ¡Vamos, Spider-Man! ¡Mira, Estefano! ¡Va a enfrentarte! ¡Vamos, modified-Man, estefano! ¡Porque Spiderman va a defender tu fiesta ¡Vámonos a ver que estefano! ¡Mira, estefano! ¡Mira, estefano! ¡Mira, vamos a ver que hace! ¡No hay que hacerla! ¿Porque hace? ¡Porque Spiderman es superhéroe y va a defender tu fiesta, Estefano! ¡Wa- ان! ¡Eso! ¡Wa-ан-O! ¡Eso! ¡Va-ن aydo, Spiderman! ¡Tú ¡Vamos! ¡Mira, mira qué van a hacer! ¡Eso! ¡Ay no! ¡Vamos a ver! ¡Mire cómo se enfrenta! ¡Mire el céfalo! ¡Ay no! ¡Cuidado, no! ¡Cuidado! ¡No puede ser! ¡Vamos Spiderman! ¡No puedes! ¡Listo! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Con la barra, chicos! ¡Es Spiderman! ¡Es Spiderman! ¡Es Spiderman! ¡Es Spiderman! ¡Vamos Spiderman! ¡Vamos Spiderman! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Ayúdanos a que Pedro no arruine la fiesta! ¡De Estefano! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Increíble! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Spiderman! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos la piloraria! ¡Vamos! ¡Eso...! ¡Eso! ¡Aplauso para el Spiderman! ¡Eso! ¡Ah! ¡Piega, piede, piede! ¡Vanlo, vanlo, Vanlo! ¡Aplausos para el Fiverrman! ¡Muy bien! ¡Ahora el Fiverrman! ¡Bienso el Fiverrman! ¡Ya está justo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso chicos! ¡Muy bien el Fiverrman! ¡Para 3 o 2! ¡Agárrala por favor! ¡Agárrala! ¡Muy bien el Fiverrman! ¡Fuera fuerte por favor! ¡Por favor de este plan! ¡Ya está, vamos! ¡Eso, muy bien! ¡Wow! ¡Seguimos viendo! ¡Eso, Fiverrman! ¡Wow! ¡Eso! ¡Aplausos para el Fiverrman! y ahora vamos a recibir con fuertes palmas ahora es el turno de Beno aplausos por favor eso Beno vamos a ver que tiene con nosotros eso 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 muy bien eso eso Beno vamos seguimos seguimos eso eso seguimos vamos chicos vamos a darle barra Beno 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 vamos eso wow aplausos por la arena y terminamos para una ruta con el Spiderman vamos terminamos con el Spiderman atentos para ti y Estefano y Estefano wow bien eso ¡Está bien! ¡Muy bien! La demostración es tan graciosa. ¡Kesaro! ¡Mis aplaude para el padrino! ¡Y para el Eryo! ¡Muy bien! ¡Listo! Gracias por ver el video.